Enorme triunfo de Central en Misiones, fue 1 a 0 sobre Crucero del Norte y el equipo del Chacho Caudet tiene puntaje ideal en el comienzo del torneo de 30 equipos, ganó aquí con Solvencia por ir a buscarlo aún más en el segundo tiempo, en ese segundo tiempo donde tenía dificultades para trasladar el balón en la mitad de la cancha, hizo cambios atinados, el Chacho Caudet en la búsqueda de los costados con Montoya, con Jonás Aguirre, este metió el centro, el rebote largo de Cafa del arquero de Crucero del Norte y el aprovechamiento de Franco Niel, tuvo algunas chances Marco Ruben en el segundo tiempo sobre todo, le costó muchísimo al equipo de Jurer que tiene muchas dificultades ha ganado Central aquí en Misiones